Música Música Y los jefes son los jefes que no pueden ser en casa Música La pasión se les da, la razón resulta escasa Música 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 a esta hora en que se ha, se marcha el turno de noche las veas no son tan feas, cuando suben a tu coche viene para el camarero, defiende la cafetera ese barco que atiende todo, en la puerta del río se cortan las vecinas, el confuso es esa niña uno puede echarle vino, otras hablas que dudan otra sablas que dudan, si me atacan a la vida, no puedo volver a arrodillarse ser una bella perdida, o una que va en una parte ser una bella perdida, o una que va en una parte 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 esa hora en que me ha olvidado, no hace más que recordarte ahí de la huracán te esconde mi lugar, mi brother de Colombia me ha olvidado, me ha olvidado, me ha olvidado, mi brother de Colombia la huracán te esconde, mi brother de Colombia me ha olvidado, me ha olvidado, no hace más que recordarte ¡Gracias! ¡Gracias!